Hoy, solamente hoy, sin el querido Martin Bulli Iniciamos este segmento en el que recordamos, como cada miércoles, que dura el ex, el ex, menzana y corporesano Lo que Natura no anda, Salamanca no empresta, y el que nace para Pito, nunca llegará a Corneta No, exactamente El queso Sí Es formaggio Formaggio Evíteme la voz de septuagenario Eso, ¿por qué hace voz de viejo? Yo le dije, Bautista, que si viene el italiano, viene con este acento Porque chino yo no lo puedo hacer ¿Chino? ¿Qué habíamos dicho de jamón? Pro Procuso Proyuto 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 ¿Y queso me acaba de decir? De chis Formaggio es lo más común Formaggio Formaggio Con formaggio estamos bien Formaggio O sea, un sanguichito ya te puedes pedir Arroz, más o menos, en general a veces en Argentina se lo utiliza Ri 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 El otto es el que lo hace, el otto, el plato Acuérdese que la R, así como nosotros la pronunciamos, en Italia casi no existe Ri Ri La Roma, el club de fútbol que conocemos, la Roma, la Roma, la Roma, la Roma, la Roma, eso ahí me mata porque la R pierde fuerza en el italiano, eso Entonces es, eh, eh, resot Eresoto Eresoto ¿Cómo? Eres Eresoto Arrancalo con la E Arrancalo con la E E Eh, resoto Pero no, pero sigue siendo R ¿Cómo quiere que le saque la R? ¿A quién va a ver? ¿A quién va a ir a ver el domingo? A la Roma, a ver A la Roma No, le sigan todos juntos, la Roma La Roma Vamos a Es impresionante Saludar, nos va a atender amablemente unos minutos, una de las, este, personas encargadas de educar a Martin Bulli Ay, qué honor A Martin Bulli ¿Quién es? Qué honor, Dios Y este, y asesora personalmente a diferentes personalidades que nos vamos a nombrar Le pedimos disculpas desde ya, antes de que comience el segmento Sí Bueno, este, eh, nos va a ilustrar un poquito No puedo nombrar a las personas que, a las que le da clases personalizadas porque Ok Estoy impedido, no puedo No podés Pero Es confidencial Es de políticos, empresarios, gente de medios de comunicación ¿Tuvo algún presidente? Sí Sí Pero no me pidan más No, no, perfecto, perfecto Se llaman Karin Kosak Buen día, buen día Karin Doña Karin Karin Hola, buen día Ahí está, dice El Doña está bien, protocolarmente Discúlpeme A nosotros no suena, señora grande, de barrio Sí Sin embargo, en lugares, incluso de día de la realeza El Doña se sigue usando, querida Karin Buen día, ante todo, bueno Ante todo Muchas gracias por este recibimiento, por estas palabras Merecidas Muy amable, Beto, gracias Muy contenta de estar acá Y además A disposición de ustedes para poder ayudar en todo lo que la audiencia necesite O desee saber No, te preguntaba que, por ejemplo, bueno Ahora viene Sir Paul McCartney Claro Condecorado en su momento por la realeza británica El Don, vemos que se usa en ciertos ámbitos Está bien Está bien, ha llegado Don Enzo Aguilar Este animal está velada Depende del ámbito, depende del país Depende de las costumbres Si es un acto formal o protocolar En realidad no Van los títulos o antecede el señor Perfecto Claro Y, querida Karin ¿Hay un lenguaje verbal Que una experta como vos detecta En una mesa? Y si lo hubiera, ¿podés darnos dos o tres tips? Sí, claro A ver, nosotros tenemos el lenguaje verbal Y el lenguaje no verbal Claro El lenguaje no verbal Hay que saberlo Detectar O leer Pero nos va a decir Si esa persona, por ejemplo Está aseada Si es prolija Si es educada Si sabe de buenos modales Si mira los ojos Si sostiene la mirada Por ejemplo Al estrechar una mano ¿Ustedes se preguntaron Cuánta información reciben Cuando una persona los saluda? No, trato de no toquetear a la gente En lo medio posible Bueno, pero la mano No, hay que estrecharla Por ejemplo Mirando a los ojos, Karin Por supuesto Sí, por supuesto Es un apretón Firme Decidido De corta duración Uno no se puede apropiar De la mano O del antebrazo De la otra persona Y, por ejemplo Uno puede saber Si esa persona Tiene las manos limpias Si su piel Está cuidada Está aseada Una mano sucia Esporosa Por lo general Va a hablar De la persona De cómo es Esa persona Hay manos Que uno las está recibiendo Y siente como que es un puré ¿No? O sea Una mano Sí, sí, sí Sí, sí, sí Después Bueno, por ejemplo La manera en la que se sienta No es lo mismo Sentarse en una silla Que en un sillón Hay determinados modos Que son correctos Para un ámbito Y no para el otro Sí El inseguro Y el que no está acostumbrado Al ámbito En general Karin Dicen que se sienta cerca Del borde De la silla Lo cual también En el lenguaje No verbal Indicaría Que es alguien Que está incómoda Y que quiere irse Claro O no, Karin Sí De hecho Todo lo que sea Siempre les digo ¿No? Para mantener Una imagen elegante Es muy importante Que los movimientos Sean gráfiles Y sean sencillos Que la persona No se esté moviendo De un lado a otro Como que no sabe Qué hacer Sino siempre Sobre su eje Teniendo como un dominio De uno mismo Y de la situación Muy difícil Yo cuando veo Lo de Mirta Nunca falla Una mano Sobre la otra Una mano Esa es buena Tener una forma Porque yo me Karin me va a confirmar Si es lo ideal Porque ya sabemos Que el codo No es lo indicado Los brazos sueltos Ahí dando Una mano sobre la otra Escuchando El que esté hablando Me parece que es lo ideal Karin nos dirá Si está bien Bueno Está muy bien Les voy a decir Algunos tips Sencillos Por ejemplo Siempre se ingresa Por el lado derecho De la silla ¿Sí? Esto es porque Si son muchas personas Y uno empieza por la izquierda El otro por la derecha Nos empezamos a A tropezar ¿Cuál es la izquierda y la derecha? Ah Sí Le pedimos disculpas No hago con la manito Para saber con cuál escribo Y lo resuelvo Me cuesta Eso es Pero hay que verlos Con un psiquiatra Sí Karin Entonces bueno Ingresamos Tomamos asiento Y no hay que estar Acomodándose la ropa En ese momento O sea La postura es Firme Ingreso Me siento Y no estoy acomodando El regazo O los hombres Que a veces suelen Levantarse un poco Los pantalones Como para que no les moleste El pliegue del pantalón En la rodilla Eso no está bien visto Eso no debiera Hacerse Entonces Ustedes van a tener Por ejemplo En una mesa muy formal Suele haber Posaplatos ¿Sí? Que son unos platos grandes Que se ponen Y después recién viene El plato principal Encima ¿Los ubican? Sí 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 Claro Bueno Entre la mesa Y el posaplato Ustedes debieran O quien pone la mesa Debiera saber Que hay que dejar Dos dedos El ancho de dos dedos Libres Entre lo que es La mesa Y el posaplato Ese va a ser el espacio Que van a tener Los comensales Para ubicar sus manos Y hay Por lo general Dos o tres posturas Que son correctas Para colocar las manos A la mesa Una puede ser Una postura entrelazada ¿Sí? Las manos van apoyadas De una manera discreta La otra puede ser Lo que se denomina más Una mano sobre la otra Y a veces hay otra Que suele ser Más del agrado De los caballeros Que es con los puños cerrados Entre Los cubiertos Digamos Irían los puños Más o menos así Lo que nunca puede Puede dar crispado Pero bueno Pero da macho Da machote esto Y sí Y da autoridad Está como que Estás con el puño Me la pones en dos minutos Digo algo que no te gusta Me la pones Y después Es importante Por ejemplo Que ustedes Siempre tienen que esperar A que la anfitriona De inicio A la comida O sea Ustedes no pueden ser Los primeros En llevarse un bocado A la boca Por más que no Hayamos comido Y que tengamos mucha hambre Y no Eso es indispensable Indispensable Tampoco Nos decía Martín Bulli El otro día Que esperar Que explícitamente Anfitriona Como Mirta Y se pueden empezar Eso es como Un ritual De chiquita En la mesa Pero en cuanto A la anfitriona Uno ya siente Que puede Meter ahí El tenedor En la ensaladita El primer bocado Es del que invita Sí Sí Porque la anfitriona En su lenguaje No verbal Lo que va a hacer Es colocar Los cubiertos En forma Como de una B Invertida Como si fuera Una porción De pizza Sí Va a colocar así El cuchillo Hacia abajo Que se denomina Posición a la francesa Perdón El tenedor hacia abajo Que es posición a la francesa Y el cuchillo Con el filo Hacia adentro Van a formar Como una B Invertida Entonces Eso significa Posición pausa Uno coloca los cubiertos Y puede conversar Con un comensal Puede hacer Alguna acotación Y después Inicia a comer No es que Toma el tenedor Ya va a la comida Y se la lleva a la boca Eso no se hace O no debiera hacerse Nosotros tenemos Karin por ahí Martín te comentó Una agrupación Que se llama La logia del buen gusto Sí Muy conocida Por supuesto Que vos por supuesto Integrás Está en la comisión directiva Karin Este Y reconocemos Con Martín A veces vamos A algún almuerzo Si alguien no es de la logia Porque toma directamente Puente de la copa Sin haberse limpiado Los labios ¿Por qué? Ahora te lo explica Karin ¿Por qué Karin? A ver Cuando nosotros Llegamos a una mesa Protocolarmente Es correcto Y es de etiqueta Siempre limpiarse la boca En forma previa A que los labios Tomen contacto Tomen contacto con el cristal Porque uno puede tener Grasitud Si comió algo antes O un rush Y todo eso va a dejar Opacado el cristal Entonces Vieron los niños Cuando por ejemplo Suelen hasta Muchas veces Cuando son chiquitos Están masticando Y tienen sed Y se llevan ya Un sorbo Digamos A la boca Y queda toda Como esa media luna ¿No? De grasa De la boquita Bueno Eso Le puede pasar A un niño Que tiene que disfrutar Su niñez Y su momento De comida Pero no debiera Pasarle a un adulto Entonces Es importante Siempre Higienizar la boca Con la servilleta Antes De cada Ingesta De bebida Entiendo Que en el ámbito De los ceremoniales Hay un lenguaje No verbal Donde el anfitrión O anfitriona Van advirtiendo Cuando ya Más o menos Queda poco y nada Comida en el plato O ya no hay Más gestos De seguir sirviéndose El Anfitrión O anfitriona En su lenguaje No verbal Es como que también Le va indicando Al personal de servicio Si lo hay Que están Terminando de comer Porque terminó El último comensal Y cierra Los cubiertos Como explico Exacto Exacto A ver La anfitriona Es como el director De orquesta Tiene que estar De manera silenciosa O sea Sin ser Una gran protagonista Su misión Es que Todos los invitados Se sientan a gusto Asistirlos Es un ojo clínico Es un ojo clínico Si a alguien Le falta bebida Si a alguien Se le cayó La servilleta Si a alguien Está necesitando algo O sea La anfitriona Pero es un rol De agasajo Es un rol Servicial El día El día que vos Vas a poder Sentirte a tus Anchas Es el día Que seas Invitada Pero como anfitriona Tenés Un rol Donde tus invitados Se tienen que sentir A gusto Ese es el rol Máximo De la anfitriona Que todos Puedan sentirse bien Por eso es muy importante Elegir personas Que puedan ser afines Yo no puedo Elegir invitados Solamente Que me quede cómodo A mí O que cubra Mis intereses Tengo que pensar En el bienestar De las otras personas También Y le hago una consulta Señorita Karin En el caso De que a mí Me inviten con Romy Se pone excesivamente Ceremonioso Sí Porque está Como una personalidad De el ojo importante No le quise decir doña Porque no me gusta Como queda Es muy jovencita Para decirle señora Y es extremadamente elegante Le quiero decir Disculpe Muy amable Muchas gracias Si yo voy con Romy A este tipo de escenas Que Romy Es una conocida Amiga mía Y yo lo termino Rápido al plato Y ella tiende A no comer mucha comida Y a mí siempre Me da más hambre Queda mal Que yo Sigilosamente Y sin hacer Mucho escándalo Con mi tenedor Le robo la comida Un albóndiga Yo no tengo problema Yo se lo doy siempre Ustedes tienen que imaginarse Que eso es inadmisible Bueno Estamos hablando De mesas formales A ver Una mesa con amigos Por supuesto Un domingo Un asado Lo que prima Es el afecto Y no la forma Claro O sea Tenemos que saber Dónde estamos ¿No? También sería incorrecto Que yo pretenda estar O comportarme Como si estuviera En una cena de gala En un asado De domingo al mediodía Entre amigos Sería desubicado De mi parte No es el ámbito Ustedes piensen Sí Que en Donde prima Viste que dijo prima No priva Porque hay periodistas Que dicen Privó la cordura No O sea No hubo cordura Si privó la cordura Prima Prima Se prioriza Significa El verbo es prima Cuando prima Lo protocolar Vos pensá Que las servilletas En lo general Se prefieren bordadas Con el bordado Mirándose al anfitrión Y el doblez Mirándose al anfitrión No me equivoco Karin Es impecable Beto Es increíble Me encanta esta logia Porque realmente Hacen un trabajo Estupendo ¿Y qué tiene que ver El bordado? Porque tiene que ver Con rituales Que tienen Por ejemplo El bordado Muchas veces Se bordaban escudos O se bordaban Las iniciales Es como para De alguna manera Darle un toque De distinción A la servilleta Ahora Ese toque de distinción Por ejemplo Que les habrá pasado No estaría dado No sería de la logia Por ejemplo Si ustedes van a un lugar Y se encuentran Que el género De la servilleta Está plegado Por ejemplo Como una rosa Como un abanico Ay un cisne Con lo lindo que queda Pardo Pero tan lindo Cuando vas al hotel Y te ponen la toalla También así Porque ustedes Imagínense Que para hacer ese cisne ¿Cuántas veces Determinadas manos Estuvieron en contacto Con el género? Un error Un error Entonces La servilleta Tiene que tener Una imagen Como de impoluta De que está Perfecta Porque ustedes Se la van a llevar A la boca En ese sentido No es mejor El rollo de papel Que ahí yo toco La servilleta Que quiero Me limpio la boquita Y la tiro Yo preferiría no opinar Me encanta el lenguaje gestual Que tiene que cierra Las ojitas Me estás diciendo Una barbaridad Sí, me ofende Me ofende La servilleta La tengo que dejar Sobre la mesa La pongo en el regazo O me la puedo poner En el cuello también Regazo Bueno El tema del cuello Se usaba mucho No sé si recuerdan En los años 90 O en el 80 y pico Cuando se hacían Como los spaghetti party Que usaban Un tipo de babero Sí Que bueno Eran graciosos O novedosos Para la época Pero eso De ninguna manera Es de etiqueta Digámoslo así Es importante Sí Te interrumpimos Karin No, no Por favor Por favor No, iba a apuntar Que el tronco Del cuerpo La columna Después uno se acostumbra Ahora a ustedes Les parece una tortura Pero Karin ya Lo hace naturalmente El tronco está firme No le gusta la logia Que uno ande Inclinándose Hacia el plato Cada vez que va No sé Sorber Pero ¿Cómo hago? ¿Me acerco el plato? No, la cuchara Va hacia la boca Pero es mucho derecho ¿Cómo? Mucho derecho El lema es así Son 30 centímetros Ustedes imagínense Que para sostener Una elegancia Una distinción El porte Nuestra imagen Es importante Pero cuando hablamos De imagen No decimos Soy lindo Soy feo Sino la imagen Que doy Si es prolija Si estoy aseado Si soy respetuoso Toda esa imagen Va a hacer que la persona Que está del otro lado Se forme ciertos preconceptos Sobre nosotros A veces Tenemos la posibilidad De que la otra persona Nos pueda conocer Durante largos periodos De tiempo Y aunque yo esté Despeinado O sin asear Me quiera igual O conozca igual Mis aptitudes Intelectuales Pero eso no siempre se da A veces Con las personas Interactuamos Dos minutos Tres minutos Y la otra persona Involuntariamente Se forma una imagen De quien ha tenido delante Entonces Ese contacto visual Es muy importante Porque el 83% De las decisiones Las terminamos tomando Con la vista Muchas veces Entonces ¿Hasta qué punto Toda esa imagen Si yo llego desgarbado Si mi boca va a la comida Y no la comida A la boca O sea Son todas cosas Que van a ir Quitando magnetismo A mi imagen A mi personalidad Si quiero ser un empresario Entonces ¿Qué imagen estoy dando? Hablo de Harvard Hablo de los viajes Hablo de marcas caras Pero después Como Y parezco Un animalito No hay coherencia Yo te digo Que hay CEOs de empresa Que los mandan A cerrar un negocio Con gente Que si no está en la logia Está ahí Y se fijan Cómo te mueves Si se puede cerrar el negocio O no Depende Por eso Mandan gente preparada Para eso La mandan a Karin A enseñarle Al personal de la empresa Que va a viajar Y va a estar En este tipo de eventos Karin Mirá lo que te pregunto Pasta Plato hondo O plato playo Ah, mirá que buena pregunta Cuchara y tenedor Esa es segunda pregunta Depende de la pasta Ah, depende El espagueti Porque hay pastas Espagueti es con plato hondo Sí o sí Espagueti es con plato hondo Hay determinadas pastas Que se comen en plato playo Y otras Que se comen en plato hondo El espagueti Por naturaleza Es el plato hondo Y después el tema bisagra Que lleva siglos de discusiones Con cuchara O sin cuchara Eso Claro Karin Qué partido toma Y por qué Yo veía a Tato Bores Que era un hombre Mauricio Bores Que se servía su pasta El domingo a la noche Y acompañaba Con una cuchara Claro Yo también soy partidaria Ah, lo aprobás Sí Mi madre era italiana Ah Suelo estar dos veces Por año En Italia Y tengo parientes Amigos allá Y es un tema bisagra ¿No? Con cuchara O sin cuchara Pero en realidad Ustedes tienen que imaginarse Si bien entre casa Los italianos suelen comer Sin cuchara La realidad Es que comer un espagueti Sin cuchara De manera elegante Es muy complejo Claro O sea Y todo lo que lleva Por lo general Sacando los consomés Sacando las sopas cremas Por lo general En la mesa Siempre el lenguaje De los cubiertos Es Un utensillo Del lado izquierdo Un utensillo Del lado derecho Siempre son Pares Mismo en el postre Debieran ser siempre Pares Entonces La cuchara Tiene un rol Fundamental En esto de También de ser Ordenado De quedar De una manera Simétrica Y la cuchara Va a ser Un utensillo De mucha ayuda Para que nadie Esté Luchando Con esos Pedacitos De espaguetis Que pueden quedar Fuera de la boca O que puede hacer Que la persona Tenga que morder La pasta Y tirar Un pedacito Eso es inconcebible Entonces La cuchara Lo que pasa Es que tiene Un manejo Bastante complejo No es tan fácil Es difícil Es difícil evitar El bigote De salsa Con el tallarín El espagueti Es difícil Si estás con cuchara No vas a tener ningún problema No debieras manchar Muy bien Vos sabés que No sé si has notado Que a Karin Se la escucha perfecto Se la escucha perfecto En ese sentido En la pausa que pone Porque como ella además Enseña oralidad Forma de hablar En público Creo que el principal Precepto es Hablen Despacio Clarito Porque No pueden ser Un torbellino De palabras Donde se les entienda La mitad ¿Me equivoco Karin? Es impresionante Beto Ustedes lo saben todo Realmente Vine para saludar Para acompañar Porque la logia Me parece que Que tiene Altos exponentes Muy lindos Muy divertidos Muy divertidos Además Y es cierto Siempre cuando Comenzamos con los cursos De oratoria Lo que decimos es Una de las cosas Más importantes Es aprender A saber Ubicar Las pausas ¿Por qué? Porque los pensamientos Fluyen Muy rápidamente Pero la otra persona Tiene que primero Sentir que la conversación Es interesante Y no la tenemos Como que ametrallar De ideas ¿No? Porque Si no Causa un rechazo Esa persona Que habla 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 Sin solución De continuidad Y que solamente Está esperando Que el otro Haga la pausa Para decirte Lo que estaba pensando Pero no te responde Lo que vos le estás contando Ay me pasa eso Todo el tiempo No está escuchando La persona Es eso Lo que nos pasa Nos pasa a nosotros Todo el tiempo Karin No podrías hablar Con nosotros Cinco minutos Yo me atolondro Conmigo misma Con lo que estoy diciendo Ay que linda No la gente Lo dice lo mismo Bueno Karin Te vamos a convocar Un miércoles de estos Ya con Martín Acá en la mesa Para que nos enseñes A hablar Ay por fin Si Pero bueno Ustedes son locutores O te venís un día Yo no tengo Acá no estudió nadie Te venís acá a la mesa Cuando gusten Preparamos la mesa Acorde Sacamos Podríamos hacer un almuerzo De algo No sé Lo primero que uno No hay que aprender a hacer Es aprender a combinar De qué manera logro Un look A ver Toda imagen Es un concepto Racional Que se construye No es que me levanté, vi la temperatura Y me puse lo que quería Sin pensar a dónde voy Ni con tiempo en este día Claro Bueno, la gente ahí en Youtube está viendo El Instagram de Karin KZK.KarinCosak Después nosotros vamos a subir nuestras historias A nuestras redes Para que el que quiera te siga Y siga tus consejos, Karin Y la próxima comemos acá Ay, me encantaría Sería una muy linda oportunidad también Bueno, que por ahí la audiencia puede De antemano ir haciendo preguntas La idea es siempre ayudar Desde pequeñas cosas No hace falta las grandes elocuencias Ni los megabanquetes Nosotros podemos mejorar En nuestro día a día Con pequeñas cosas Diciendo, bueno, voy a poner el filo del cuchillo Siempre hacia adentro Voy a hacer una pausa Voy a usar la servilleta Voy a, no sé Pequeñas cosas Que hacen a la diferencia No hace falta pensar Que vamos a tener Un almuerzo en un palacio real Alcanza con que Nuestras acciones Vayan mejorando día a día Para ser más elegantes Para sentirnos más cómodos Con nosotros mismos Y para dar también Una imagen agradable a los demás Quien no está viéndola Vamos a decirle que no está Enmarcada Por una silla de plástico verde No Tipo colombrado Sino que está en un sillón Que parece importante Pues bonito Y ahí eso es una lámpara Que yo no quiero faltar Te respeto Porque eso quiere ser Una obra de arte Sí, eso valen varios Aguinados O sea, ese es otro Otro tema para otro día El tema de los sillones Y cómo tapiza Uno que compra para su casa Esa puerta está muy lustrada Atrás No hay tela de araña En esa puerta Que envidia Una rayadura Gracias por el tiempo, Karin Gracias a ustedes Por la invitación Un gusto Un beso grande Bueno